Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más al canal Bueno, estoy en la puntita de donde siempre Me he venido con el equipo de rock A ver si quiere salir alguna sepia O algún calamar, tal y como está el día No sería raro Así que voy a darle un poquillo por aquí Y nos iremos moviendo a ver si sale algo por algún lado Bueno, la New Cross Stage, Sahara tamaño 1000 Y yo he puesto este llamasita de aquí, de 1.8 Que para el equipo de rock Va muy bien Se puede lanzar súper súper bien Lo he puesto en un color natural Porque como el agua está tan tan clara Bueno, ya está tan clara A ver si está tan clara Mira, ha ido algo Hostia, eso no será un pulpo Mira, 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 mira ¿Qué pasa, campeón? Bueno Un calamarcete Un calamarcete Vamos a hacer un par de fotos Y a por más Bueno, son las 9 y 10 Está nublado, el agua está planchada El agua está bastante limpia Era bastante posible de que entrara alguno Entonces, bueno, vamos a seguir tirando el señuelo y a ver si sale alguno más Bueno El llamasita, 1.8 Vamos a hacer otro lance Vale, los tirones esos y la recogida rápida No es para nada Es simplemente para quitar La tinta que había La babilla y poco más Si no, no lo vuelven a coger Por lo que sea Ya no lo quieren Misma operación Lanzar, dejarlo hundir un poquito Y o recogida lineal O tironcitos Yo normalmente lo alterno un poco Me ha parecido un pulpo El condenado Porque a esa altura de ahí Ha sueltado un chifletazo de tinta Yo he visto una cosa así redonda Grande y he dicho Mierda Porque con el equipo ligero Aún lo puedes forzar Y subirlo hacia arriba Y traerlo Dando saltos por la parte de De arriba De la parte de arriba del agua Pero con este equipillo Pues Pues no Llevo debajo un 0.18 Y aunque se hubiera enganchado En una piedra En una aguilla o algo Me habría hecho un cristo Y aunque se hubiera enganchado A ver que ahí no creo que sube la una Bueno chavales Vamos a dejarla aquí Tengo que ir para casa A ducharme Cambiarme de comer y demás Son Las diez ya Entro a la una O sea que Me tiene que dar tiempo A hacer todas mis cosas Y nada Hemos podido sacar un calamar Parece que Va saliendo algo Muy poco a poco Y ya veremos que Porque ayer saliera Una sepia Y hoy un calamar No quiere decir nada Pero bueno Por lo menos vamos saliendo De De esta pequeña mala racha Nada lo dicho Cualquier cosita Un comentario en el vídeo Por Instagram Por Facebook Un correo Por donde mejor os vaya Nos vemos en la siguiente chavales Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!